y ya se hizo la convocatoria para seleccionar a los candidatos al igual que la propuesta del mismo fue llevar al estatal el método de selección de candidatos a través de la convención de delegados aquí en Tecomán ya tenemos candidatos que se han manifestado el propio partido a nivel estatal que está haciendo las encuestas correspondientes para ver la rentabilidad política electoral de cada una de las personas que adquieran el cargo de alcalde en este caso Tecomán se dice que se encuentra, se están encuestando al diputado local actualmente Héctor Raúl Tito Bastias Montes, al enteado Arturo García Arias está el doctor Ricardo Sevilla Gutiérrez, el doctor José Salazar a Viña el licenciado presidente del Instituto Político Empresarial en el municipio Carlos Abel Vargas Bracamonte así como a los diferentes puestos como son la Diputación Política 15 al ingeniero Julio Anguiano Urbina, a la señora Mayra Cabado de Ceballos al ingeniero Oscar Armando Ábalos Verdugo a Felicitas Peña Cisneros en el caso del distrito 16 se están evaluando a otras personas también como el ingeniero Flavio Castillo, como Alicia Manso Manso, Manuel Gerguín Otero todos ellos personas que tienen experiencia, tienen capacidad, tienen acercamiento con la ciudadanía y yo sé que a través de la encuesta que salga mejor posicionado esas son las personas que nuestro partido va a postular como candidato a los diferentes puestos de elección popular gracias